El templo de los cielos La mamón ya está tocando Bueno, sé qué amor Ahí nos relaja cuando te encanto Y el mando oscuro de la noche Está sirviendo, joder, será Adiós Los luceros en la esquina Con luz triste andando Y tal no mira pa'l cielo Que cuando los duelos se quembú Los rey, la pago temblando Y el mando oscuro de la noche Está sirviendo, joder, será No te preocupes, se goza Te preocupa celosa, celosa Ay, que por qué tú te vas a venir conmigo Ay, ay, mi amor Tengo que hablar contigo Y tienes yo que cubrir Ay, ay, ay ¡Vamos! ¡Vamos!